Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video, yo soy Alex Gamer y el día de hoy les traigo un nuevo video de Roblox de Imperio de Conducción Antes de comenzar no olviden darle like, suscribirse y activar la campanita Bueno, comencemos Hay una subasta de un carro en 7 horas 38 minutos que es exclusivo Chido A ver, va Oh, si mira, por allá sale cuando van a unirse a una carrera Aquí aparece Eso no me lo esperaba Ok, hay que se burlar, en este si hay que se burlar Dos No, 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 no No, 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 no ¡Aquí vamos! ¡Aquí vamos! ¡No lo puedo creer! ¡No lo puedo creer! ¡No lo puedo creer! ¡Ay, qué bruto fue un calicero! ¡No lo puedo creer! 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 ¡Máxima potencia! ¡No lo puedo creer! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Adiós! 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 ¡No lo doy a ver! ¡Ya no es! ¡Eso sí es de Gunsters! ¡De Gunsters! ¡De Gunsters! ¿Dónde? 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 ¡Adiós! ya está mejor de Europa ya está mejor de Europa Hay algo que este joven no haga bien. Bueno amigos, hasta aquí el video de hoy, espero que les haya gustado, no olviden suscribirse, darle like y activar la campanita y nos vemos en el siguiente video. Bye.